Tus ojos como el mar, nuestros pies en la arena Y aunque de noche sea, eres mi sol El tiempo puede tardar, pero vale la pena Y pienso que no hay nada que no harías por los dos I've never felt like this before And I just want you to know Que de aquí a la luna no hay distancia alguna Porque es tuya mi corazón Y bajo la luna no es sola laguna Debo estrellas, quiero dar razón Oh, 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 oh Tú y yo te quedé luna Oh, 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 oh Tú y yo te quedé luna La forma en la que dices mi nombre me hace volar Y lo que haces, todo lo haces para que toque el cielo Oh, 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 oh I've never felt like this before Oh, 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 oh And I just want you to know Que de aquí a la luna no hay distancia alguna Porque es tuya mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y de aquí a la luna no hay distancia alguna Porque es tuya mi corazón Y bajo la luna no es sola laguna Debo estrellas, quiero dar razón Oh, 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 oh Tú y yo te quedé luna Oh, 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 oh Tú y yo te quedé luna O, oh, 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 oh Tú y yo te quedé luna Y de penas en su tabla es un café en el vídeo Tú y yo te quedé luna